Muy bien. Para. Pégate. Pégate. Ahora ya, venga. Bien. Ahora me la vi solo, porque te habrás dado cuenta quién es el... El más feo de todos. Navegando por alta mar, una noche de luna llena, nos pusimos a pescar y pescamos una sirena. Con su melena morena, no vea qué piba más buena, me la llevé pa' la cama. No le quité ni las camas, de la cintura pa' arriba, yo me comí su encanto. Luego cogimos la cola y nos hicimos en blanco. La, 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 la. Nos comimos siete platos y las espinas pa' el gato, ¿sabe? Yo no mando mi suerte, porque pirata nací, y me almo hasta los dientes, en cuanto veo una gashita. Yo siempre llevo en el barco, la revista de mujeres, y con todas se me arma, y con todas se me arma, menos con Rosy de Palma. Mi comadre, mi comadre, Dorotea, con el cambio radical está más jara. La muchacha, como es fea, siempre quiso ella operarse la cara Me pidió siete mil euros bien prestado, todavía la gashi no me la ha dado Como le han cambiado el rostro, voy a buscarla pa' que me pague y no la conozco Voy a contarle a ustedes un problema, problema, mi jefe a mi machado, que pena Por culpa de la crisis, él no se duena Me han echado a la calle, estoy lleno de cardenales, estoy hecho un grito Y es que el hijo de puta me está pagando apellicón